Hola a todos, ¿cómo están amigos? Soy Javier Sevilla, ¿cómo están? ¿todo bien? Acá los saludo nuevamente desde California con estas charlas, estas reflexiones primordiales de mediados semanas, espontáneas, información ahí que bajamos ahí en Del Abstracto para convertir con nosotros, para compartir con ustedes. Bueno, están siendo bien espontáneas, a veces todas las semanas, a veces cada dos semanas. Estamos muy contentos, venimos a pleno en el canal de Quantum Primordial, de YouTube, venimos con estas charlas primordiales acerca de estos temas esenciales, de lo que es el ser, la geometría sagrada, la conexión con Gaia, lo que yo llamo la pacha gaiense. Hola, Marta Garganiás, José Valé, ¿cómo estás? Qué grande. José Valé, qué grandes los músicos allá en Buenos Aires, los músicos, los creativos, la expresión del arte, del ser. ¿Cómo estás? Justamente, José, ayer veníamos hablando del canal de Quantum Primordial, venimos con una nota espectacular que hicimos con con Marc Pulido, Marc Pulido, que está ya en lo que es en España, en la montaña de Montserrat, ahí, activando todos estos sonidos, estos instrumentos de geometría sagrada, este instrumento, el Vila, así que muy recomendable la charla del sonido primordial y la música de las esferas, con Marc Pulido de ayer. Bueno, y estamos a pleno, después venimos con una charla, con la segunda parte, con Juan Carles López, hablando de geometría sagrada y construcciones, arquitectura urbana, estamos con esas cuestiones. Bueno, y como siempre, al final estas charlas espontáneas, estas charlas espontáneas de mediados de semana terminan siendo como una especie de autorreflexión, entre comillas, autocrítica y autoobservación. Es como que, bueno, les comparto desde mi ser a ustedes, amigos, conocidos, clientes, con las terapias Quantum Primordial, acá en California, online, pero al final es como que autoindagando y autoobservándome, autoobservándonos en estas charlas, terminan siendo como una especie de reflexión catártica en qué pasa con nosotros, ¿no? Qué pasa con nosotros los terapeutas, ¿no? Que compartimos un taller, que compartimos una terapia, que compartimos un método, que curiosamente, muchas veces, nos posicionamos, ¿no? Nos posicionamos en ese lugar al cual te llamo, este, el síndrome Anunnaki de programación jerárquica y piramidal. Miguel Santiago, ¿cómo estás? Bien. Eso de, de, en una pirámide, ¿ok? Donde hay, hay una, una, una masa que aparentemente carece de información, le faltan cosas, así como están, no están bien, tienen que, como decía Cristina Murte, tienen que atravesar una serie de, de, de cargarse softwares a través del espacio lineal, conocimientos, ¿ok? Repetidos de otros, ¿eh? Para poder aparentemente estar vibrando en una supuesta vibración, como le dicen, espiritual, bla, 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 ¿no? Así que reloj, como al final siempre termina siendo como una autoreflexión, ¿a qué está pasando con nosotros los terapeutas que, muchas veces cuando digo, el, 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 esta, esta, esta bajada de línea, ¿no? Del terapeuta. Yo tengo algo que vos no, ¿eh? Y te lo, o sea, venís a un taller, a un express, o, 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 haces un curso en la, bla, 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 bueno. Dice, yo tengo algo que vos no, ¿ok? Porque así como vos estás, no estás bien, te faltan cosas, ¿eh? Y yo, aparentemente, este, yo tengo algo que vos no, ¿no? Y reloj, esto de, 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 bueno, lo que decíamos el otro día, ¿no? Toda esta cosa, esta, esta distribución, esta distribución de, de Ricardo Ledesma, ¿cómo estás? ¿Todo lindo por allá en Buenos Aires? Esta, esta distribución express, ¿no? De herramientas. O sea, no hay ningún problema con herramientas, con distribuir herramientas express, como, como queramos. Y como decía el otro día, esto no es una crítica bien, mal, ¿eh? Este, hola, Miguel Santiago, ¿cómo estás? Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. No, un abrazo a vos, Miguel, por estar por ahí. Esto no es una cuestión de crítica, ¿eh? Mal, bien, ¿cómo hay que hacer? Nada, no, acá, este, esto no es una bajada de línea. Yo decía el otro día, hay gente a mí que me dice, vos estás loco, esto que, esto que decís, el tema de, el tema de, de, el tema de, que el quantum, que la calle no usa palabras, no usa símbolos, no usa símbolos duales astrales, ¿no? Que es una información intuitiva, en tiempo cero, de punto cero, intuitiva, es un paquete de información que se permite en tiempo cero y no hay manera de caretearla, porque en tiempo cero el quantum, que el quantum sos vos, a escala de Planck, en tu campo subatómico, sabe lo que a vos te pasa, lo que vos sentís, lo que vos pensás, y lo que vos en el fondo, en el fondo, en el fondo, te está pasando, querés y aparentemente no querés. Así que, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? La charla, bueno, esta charla autorreflexiva, vamos a tratar de hacerlas un poco más, estas charlas de mediados de semana, de hacerlas un poco más resumidas, ¿no? El nombre de la charla es, ¿con qué herramientas, con qué herramientas venimos de nacimiento ¿eh? Esto que decíamos el otro día, que contamos con todas, nosotros somos antenas orgánicas, ¿eh? Estas son acumuladas, ¿eh? Somos como el árbol toroidal, expresándose, enraizado en Gaia, si así lo siente, y desde, como digo, desde las patas en la tierra, esta conexión primordial, desde las patas en la tierra, ¿eh? Esa energía ying femenina, lo que yo llamo la conexión con la pacha gaiense, desde ahí se eleva este árbol tan buscado, el árbol que busca el cosmos, el árbol que busca las estrellas, el árbol que se hable, bla, 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 ¿ok? Entonces, lo que estamos un poco indagando es, ¿qué sagrado que es el hecho de ya encarnar en esta experiencia tridimensional? Donde, repito, donde nosotros, Ivana López, Frascari, ¿cómo andás? Nosotros somos la herramienta, más que de autosanación, como decíamos siempre, somos la herramienta de autocelebración de esta experiencia en Gaia. Y otra cosa, bueno, después, ¿qué es que puse con qué herramientas venimos? De nacimiento, no nos falta nada, para manifestar otra cosa, bajada de línea, creencia, terapeuta, ¿no? A veces nos ponemos en este lugar, ¿no? Repito, esto no es bueno ni malo. Repito, los terapeutas hacemos lo que nos sale, lo que podemos, y nuestro corazón está ahí casi siempre, observo, ¿no? Pero bueno, no nos damos cuenta, si está esta creencia implícita, milenaria, ¿ok? De que nos faltan cosas, yo te voy a dar algo que a vos te falta. Es un poco lo que hablamos de hacer en la charla con Marco Lido, ¿no? De al final, el instrumento sos vos, ¿no? A mí se me ocurrió la cuestión concreta, lo que yo veo cuando trabajamos, cuando se expresa la voz de la gente. Es real y mal, ¿entendés? La información que hay en tus huesos. Todo muy lindo, los instrumentos, que esto que lo otro, de la India, bla, bla, bla. Pero al final, en tus huesos, en la reverberancia de tus cristales, del silicio de tus huesos, ahí está la información, ahí está ese famoso, la voz del corazón, el sonido de tus huesos, bla, bla, bla. ¿Me explico dónde vamos con todo esto? O sea, cómo estamos, a veces, bueno, repito, atención con toda esta bajada de línea, vení a buscar herramientas, yo tengo tal herramienta, vení a buscar tal herramienta, cuando no estamos tomando contrato conciencial, que el cliente, que el cliente, que el participante de las terapias, ok, es un yo, es un nosotros desdoblado, ok, que cuenta con las mismas cualidades infonergéticas, primordialmente, ok. Entonces, eso es lo que quería un poco bastante recalcar, ¿no? La importancia de que somos una antena orgánica todos, ok. Y otra cosa, síntoma, no sé si síntoma es la palabra, situación expresiva del gurú, el terapeuta, el chamán, la persona a cargo de un espacio terapéutico, que repito, casi siempre observo que le ponemos corazón, hacemos lo que podemos, pero bueno, inconscientemente, a veces hay unas creencias de lo de afuera, creencias de afuera, que no tienen nada que ver conmigo, la matrix me hizo cosas, la matrix me hace cosas, cosas de afuera, mi gurú, mi chamán, mi terapeuta de apuntos, me hace cosas que a mí me faltan. Bueno, acá lo mismo, con el tema de lo que es el tema de la herramienta, ¿no? O sea, cuánta información hay en nosotros, ok, cuánta, hola Nick Domínguez, ¿cómo estás? Un abrazo, Nick. Hay en nosotros, ¿no? No somos conscientes, acá no es ni bueno o malo, pero qué loco, cómo a veces, lo dice la física cuántica, el observador es todo, el observador es el observado, el observador es el que experimenta el experimento de estar ahí presente. Eso es lo que decíamos siempre, ¿no? Como ese lugar, ese lugar intrínseco que ya tiene ese participante, ese cliente que ya viene, ¿no? A participar y a espejarnos con nosotros en alguna terapia, taller o whatever, ¿no? Eso es muy importante. Y después cuando decíamos el tema de que la herramienta somos nosotros, qué loco también este, el milagro del yin y yang sucediendo. Esta expresión del yin y yang, masculino, femenino, luz, sombra, lo que se ve, lo que no se ve, en nosotros mismos, también espejado, con nosotros, con el cliente, ¿ok? Entonces es fundamental, atención, atención a veces cuando, si no nos cuentan, nos posicionamos y, ¿viste? Vieron esas publicidades que a veces circulan en las redes, que el terapeuta le habla, ¿no? Le habla, vení vos cuando haces esto, si tú es esto, si a vos te pasan tal cosa, tú, 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 ¿no? Entonces, para mí, fundamentalmente, cuando le hablamos al otro, exclusiva guión mente, ¿eh? Separado de nosotros, es que hay algo fundamental que todavía no hemos integrado en nosotros mismos, ¿eh? Como decía este comentarista de fútbol, allá en el programa de polémica en el bar, este, con minguito, por lo menos así, lo veo yo, ¿no? Entonces, atención con todo esto. Y otra cosa, y el tema de, a mí se me ocurrió bajar al lenguaje, Pilar Romero, ¿cómo estás? Un abrazo para toda la gente de España. El tema de, la frase, ¿no? ¿Con qué herramientas venimos? De nacimiento para manifestar eso. Nos faltan cosas, ¿eh? Como lo que se está manifestando no está bueno. Hay que hacer algo que acá no está, que no se está manifestando. ¿Según quién? O sea, en tiempo cero me falta algo. Yo no puedo acceder a tiempo cero en información que se está manifestando aquí ahora, yo no estoy ni enterado. Bueno, ¿por qué no? Otra cosa. Bueno, tiene que ver, tal vez, sugiero, a veces, con esta falsa percepción de control que tenemos. ¿Qué tal si esto de... Porque, como decíamos un día, y si hay una energía, una herramienta cósmica que se está expresando a través de nosotros, sin que nosotros hagamos nada, más allá de nuestro control, ¿eh? ¿Y qué tal si hay pruebas prácticas, empíricas, milenarias, científicas, de que así lo es, ¿eh? Entonces, por eso, un día sugeríamos, este es inconsciente, que estamos tan preocupados, programados, programados, tan generacional, en una realidad paralela, mal llamado a vidas pasadas, es toda esta información de líneas temporales paralelas, ¿no? ¿Ok? Y ese es el inconsciente de la humanidad, el 97%, ADN prevenido a nivel código genético extraterrestre, bla, 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 ya me cansé de mí mismo de repetir todas estas cuestiones, de este 97% de inconsciente, 50 millones de bits inconsciente contra 50 bits inconsciente, ¿no? Bueno, ok, todo muy lindo todo eso. Pero si hay otro inconsciente, hay otro inconsciente sin ese, que es este inconsciente cósmico, ¿eh? Y tal vez, nosotros estamos desesperados con, toma esta herramienta, toma esto, toma la espada, toma esta espada, porque así no estás bien, si tiene que ver con un miedo, con un miedo profundo, anclado a todos estos programas, de 40 millones de bits, de miedo, de supervivencia animal, tiene que ver con un miedo a que hay una energía cósmica inconsciente, ¿eh? No, inconsciente sin ese, que no podemos controlar, y nos da pánico, nos da pánico, por eso a mucha gente le da pánico a la cuántica, le da pánico el principio de lo cuántico, porque ¿cómo? La realidad es, la realidad es este, es este, posibilidades, multi-infinitas posibilidades cuánticas de manifestación, no, 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 no puede ser, yo tengo que controlar todo, bueno, lo mismo con esto del inconsciente, si hay un inconsciente sin ese, que, por ejemplo, a través de la respiración, se expresa a través de nosotros, en nuestro sistema respiratorio, sin que nosotros hagamos nada, el corazón, el sistema cardiovascular, late, sin que nosotros hagamos nada, y podamos controlar, el sistema digestivo se autorregula, también solo, sin que nosotros hagamos nada, y podamos controlar, ok, el sistema instintivo de supervivencia, también, que incluye a todos estos programas, también sucede solo, toda esta homeostasis, con las glándulas, en equilibrio, en balance, sucede solo, y tiene que ver con algo que nosotros, no podemos controlar, ¿cómo andas Claudia, Sabatello, todo lindo, un abrazo, entonces, ¿qué tal si la herramienta, es, este coche, coche vehículo emocional, holístico, que está, por un lado, sí, a pleno, muy bien, toda la, entonces, esta terapia de neurociencia, a pleno, soy el primero, en seguir las investigaciones, de Joe Dispenza, de Bruce Lipton, el tema de los pensamientos, las emociones, bla, 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 ok, todo muy lindo, todo muy lindo, pero, ¿qué tal si hay otra información, también ahí, eh, que nosotros simplemente, lo que tenemos que hacer, tiene que ver, tal vez con esto que decía la Oce, ¿no? Que hay un Tao ahí fluyendo, como un río, con este guay de hacer y no hacer, que sucede, todo sucede solo, eh, y tiene que ver con permitir, ser, esta realidad, que no podemos controlar, eh, y hay todo, cierto, plan cósmico, que no es destino, que no es destino, atención, eh, que escapan nuestras leyes duales, de poder explicarlo, eh, donde tenemos, hay toda una serie de, de, de potenciales cuánticos, disponibles a colapsar, en ese momento que estamos en, la cultura chamánica, llamaron la, la voz del corazón, el punto cero, vacíos, lo que Kung Fu Panda, tomando todas estas cuestiones de Tao, llama, este estado de Wu Wei, eh, que es lo que Tao se llamó, hacer sin, eh, dejar hacer sin hacer, ¿no? O hacer sin hacer, ¿ok? Que todo sucede, atención, eso no quiere decir, ser como una ola, una hoja que te lleva al viento, no, no, es una hoja que te lleva al viento, pero vos sentís que eso es el viento, entonces fluís en el mundo, estás plantado en el mundo, aterrizás en el mundo, ¿ok? Pero sos consciente de este juego, como decía el otro día una amiga, el juego de la Matrix, ¿ok? Pero estás plantado en el mundo, porque vos sentís que vos sos el mundo, ¿eh? A escala de Planck, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Con Juan Carlos, a escala de Planck, sucede todo esto todo el tiempo, ¿no? Desde el arquetipo del tetraedro, como dice Nassim Haramein, el tetraedro a escala de Planck, que es el arquetipo del quantum unificado, que termina siendo en su totalidad las 64 tetraedros de la flor de la vida, pero para no irnos por las ramas, bueno, eso pasa lo mismo nosotros, cuando somos fractalmente ese tetraedro, Marta Escalante, ¿cómo estás? Karina Min, ¿cómo andan? Cuando somos ese tetraedro a conciencia, somos estas dos fuerzas duales, y una tercera fuerza neutral, ¿ok? Que integra, ¿ok? Entonces ahí tomamos conciencia de que nosotros somos la herramienta, y de que no nos falta nada, ¿ok? Entonces decimos que esencialmente lo que queremos transmitir en esta charla, para nosotros, para los terapeutas, y para la gente, para compartir con la gente, porque el maestro es el otro, también, es un espejo constante todo esto, el instructor, y la demás, bla, 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 decimos que somos un coche holístico, ¿no? Donde, si está comprobado que todos 99,9999999999999% espacio vacío y una información de energía, ¿ok? Este sistema operativo, este software, volvemos a la intervención del ADN, extraterrestre, este ego codificado matrix, ¿ok? no está fuera de la ecuación el ego también es parte de esta manifestación en este espacio vacío 99,99% espacio vacío lleno de información de energía el ego cumple una función entonces, que tal si dentro de este coche holístico este árbol toroide con las patas en gaia mirando el cielo es la celebración de el ego, este sistema operativo no lucho contra el ego el ego es parte, este software es parte de esta experiencia de este personaje caracterizado milenario el cuerpo también lo que decíamos el cuerpo también Tony Hernández, ¿cómo andas? ¿todo bien? por eso, no es casualidad la popularidad del yoga a nivel mundial porque muchos, empezamos hace 20 años empezaba haciendo yo venía a agarrar un micrófono y de repente me puse me puse a hacer este yoga, chikung y todo esto ¿no? el cuerpo también es parte de la ecuación ¿ok? y también todos estos programas transgeneracionales que cumplen una función informática de resonancia en todo esto acá no es ah, eso no soy yo yo soy otra cosa no, no eso por fenómeno de resonancia es lo que está pasando en mi vida y como decíamos el otro día con otro terapeuta ah, no, pero existe la ley de atracción no existe la ley de atracción ¿qué atraigo a mi vida? no, no ¿qué decimos por acá? de los talleres que estoy compartiendo con ustedes online tu vida o sea, tu vida es resonancia y tú eres la herramienta ok bueno, a ver acá se cortó vamos a abrir otra sesión pum pum se cortó cámara tac transmitir conectar tac cámara ahí está pum no sé por qué se cortó de vuelta vamos de vuelta bueno, no sé por qué se cortó amigos seguimos con la admisión partido como la otra vez no sé qué pasó bueno entonces lo que decíamos todo es parte de la ecuación también estos programas estos programas por fenómeno de resonancia cuántica vibracional mi alma mi mercaba ok que está vibrante en distintas velocidades enlazado al personaje caracterizado el mercaba enlazado al alma el alma caracterizado al personaje caracterizado milenario y el personaje caracterizado milenario en 4D enlazado al cuerpo en 3D vemos como todo está enlazado y todo es parte de la ecuación muy importante o sea ¿cabe alguna duda? ¿cabe acá alguna duda de cómo la herramienta somos nosotros amigos? así que bueno eso tiene que ver ¿cómo? ¿con qué herramienta venimos de nacimiento? o sea tenemos y otra cosa tuve que bajar el lenguaje coloquial para poder este Nora Ungaretti ¿cómo estás? para poder bajar a todo esto de lo que observo cómo se expresan cómo nos expresamos en las redes ¿no? esto de ¿con qué herramientas venimos de nacimiento para que se manifieste naturalmente nuestra luz y sombra que rompemos luz la luz que la sombra que por un lado no, no la sombra y un por otro lado la luz no yin yam ok bajar a tierra se me ocurrió luz y sombra en realidad es conciencia y la conciencia incluye todo aquí llamamos luz muy simple toda esta parte de conciencia de punto cero donde esos momentos donde nos vemos nos sentimos enlazados con el quantum con el campo ok y que sería la sombra también es parte de lo mismo pero toda esa información que no tenemos idea que está guardada que no queremos ver tiene que ver curiosamente e irónicamente con este 97% del ADN intervenido estos 50 millones de bits operando inconscientes contra estos 50 bits ok bueno pero como dice la cuántica ah no entonces como hacemos uy no que locura como entonces no podemos no podremos ser nunca conscientes no todo lo contrario justamente la cuántica demuestra que todo es información en punto cero entonces esos milisegundos que son como frames son como cuadros de la realidad donde estamos en la tensión plena como diría de Katowl ahí estamos dando información al quantum y él nos devuelve esta cosa de sensación de yin yang de interdependencia ok entonces hablamos de toda esta pirámide hablamos de toda esta pirámide de jerárquica piramidal que no nos cuenta muchas veces los terapeutas somos parte de todo eso yo tengo algo pero vos no a vos te faltan cosas bueno bla 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 me ayú como andas avanzar en el juego lineal el avance lineal pantalla 1 pantalla 2 pantalla 3 porque bueno y decíamos que somos una antena cuántica somos una antena cuántica nuestro cuerpo nuestro ADN nuestros multicuerpos ya es una antena cuántica frecuencial que carga descarga información cada una dura que somos una herramienta sagrada de expresión ok y después bueno hiper comprobado con el tema de los arquetipos universales con los que trabajamos en cuanto a un premural que es el sonido ok el sonido la respiración de mi propia voz y la administración y transmutación de la energía sexual este programita que la energía sexual es este o soy padre bárbaro si momento sagrado o me descargo o nos descargamos no incorporamos esa información que la energía sexual el orgasmo puede subir por la columna y podemos tener otros tipos de orgasmos de corazón y de cerebro para retroalimentar y también deshackear toda esta caracterización milenaria como a través de él no el autoplacebo me dicen no pero eso es autoplacebo eso es engañar el cerebro límico no el cerebro no es efecto placebo a mi me gusta llamarlo efecto quantum autoplacebo porque yo se mismo me doy cuenta que yo soy el instrumento de sanación yo soy el instrumento musical yo soy la energía sexual que también puede subir por mí y empezar a experimentar estos orgasmos de corazón y de cerebro donde le decimos a nuestro inconsciente primordial que el primer el primerísimo primer amante somos nosotros mismos ok y desde ahí se empieza a compartir afuera la cuestión o sea no damos cuenta como somos nosotros mismos repito la herramienta de celebración de lo que es de lo que es la vida ok así que bueno este esto es un poco el resumen lo que quería compartir como somos nosotros mismos no esta antena que descodifica información para poder experimentar tal vez si así lo sentimos en algunos momentos que nosotros somos la herramienta más que de autosanación de celebración si aclaro a pleno a través de la conciencia a través de la mostaza a través de las emociones y pensamientos también podemos autorregular nuestra hemostasis ok pero si no no podemos conectar con esa parte ya intrínseca que está sucediendo lo siento que no podemos controlar que tal vez es ese inconsciente primordial donde todo funciona naturalmente hasta que no tenemos contacto con esa experiencia vamos a seguir buscando y proyectando todo solo 5 sentidos a ver toma esta espada que a vos te falta quiero ir a buscar una espada no no yo soy más que una espada yo soy somos un árbol un doble toroide en patas conectado con Gaia viajando en el cosmos así que bueno no quiero hacer más larga la charla ahora tengo la charla en el cuaderno de quantum primordial también con Juan Carlos López hablando de geometría sagrada y construcciones urbanas así que bueno los saludo a toda la gente en el canal de youtube de quantum primordial le pueden dar like hasta la charla pueden suscribirse al canal así que bueno un nuevo llamado a recordarnos recordarnos el record interno del adn cósmico de con que herramientas venimos de nacimiento para manifestar algo que ya se ya se está manifestando que es esta esta si luz que están todos pero también esa parte negada bloqueada guardada escondida lo que Yu llamó la sombra que está ahí yin yang interactuando nosotros está bien y se manifiesta y está esta información naturalmente así que bueno amigos los saludo les mando un abrazo desde California esta es la reflexión que nosotros nosotros somos la herramienta no es una crítica es una auto observación así que bueno le pueden dar like hasta la charla se pueden suscribir en el canal de YouTube les mando un abrazo quantum primordial un abrazo grande para toda la gente de la voz cuántica de todas partes del mundo que estén todos muy bien bien a disfrutar ¡Gracios!